Fue durante la Edad Media donde el culto religioso católico incorpora a los manuscritos ilustrados. Es un tipo de texto devoto, muy popular entre las élites cultas del momento. Ahora hay uno especial, único, envidiado en todas las colecciones, el más famoso de todos, y se llama Las muy ricas horas del Duque de Berry. Les doy la bienvenida una semana más y hoy no puedo estar más feliz del tema que vamos a hablar. Primero, porque lo tenía anotado hace como dos años. Y segundo, porque ya les advierto, me van a escuchar decir la palabra espléndido 20.000 veces. Estamos hacia fin de año y por supuesto nos toca pensar y reflexionar sobre los meses que han pasado y sobre los que están por venir. Entonces, para mí no había mejor ocasión que recuperar los libros de horas. Pensemos en la relación de la pintura y los mil años que dura la Edad Media. Por supuesto, en Europa, ¿no? Del lado de Occidente. Estamos ante la expansión y la, digamos, imposición de una nueva iglesia basada en la creencia cristiana. El cristianismo, como ya me han escuchado decirlo incluso en el video de la semana pasada, es una de las tres religiones monoteístas. Las religiones monoteístas, junto al judaísmo y al islamismo, son religiones de libro, son religiones de un libro en donde es revelada la palabra de Dios. Con lo cual, todo lo que significa o todo lo que implica imágenes es idolatría. Ante la mirada completamente icónica de estas religiones, bueno, el cristianismo es un poco más, negocia un poco más con la idea de las imágenes y las incorpora. Ahora, ¿en dónde podemos encontrar pintura? Pensemos que no hay cuadros todavía. Solamente aparece algo de pintura en los muros, en los muros de las iglesias y en los libros. ¿Y cómo justifica la mentalidad cristiana medieval el hecho de incorporar imágenes en los libros? Bueno, porque esta palabra de Dios que es revelada necesita ser aclarada. Ser aclarada, que significa ilustrarla, iluminarla. De ahí el nombre libros iluminados. Ahora, la gran confusión. Estos libros iluminados o ilustrados también se llaman libros mineados o miniaturas. No significa esto que sean libros chiquitos, que yo recuerdo hay uno solo que es muy pequeño, que no son libros grandotes, piensen en los libros de las iglesias, ¿no? Son libros enormes. ¿De dónde viene esto de la miniatura? Así como la iluminación viene o deriva del latín illuminatio, la miniatura deriva del latín miniare. ¿Y qué es miniare? Es colorear con minio. Minio es una sustancia de un color rojizo o cobre que se usaba para las tinturas, para dibujar las letras capitales y las decoraciones que se iban poniendo en los libros. De ahí, minio, miniatura. Y entonces, algunas aclaraciones más o datos generales sobre los libros mineados. Por suerte, hay muchos. Se han conservado en muy buen estado de conservación la gran mayoría. A ver, el material era de pergamino, que solía ser un pergamino de cuero de vaca o de cuero de algún animal. Y el otro punto también muy importante es que no fueron objetos de estudio ni de colección. Ustedes saben que la Edad Media, sobre todo para la Edad Moderna, es decir, para el Renacimiento, para el Barroco y demás, fue una época oscura, una época mirada de una manera despectiva, donde el hombre había retrocedido, con lo cual no había nada que estudiar ni rescatar de ahí. Por lo tanto, no se le prestó atención. Y quedaron los códices guardados. Recién se los recupera para estudio y para colección. A partir de la Edad Contemporánea, con el nacimiento del medievalismo. Y ya, por suerte, para este momento, bueno, no se trataba de desparramar mucho las hojas ni nada por el estilo como para ser vendidas en colecciones. Piensa lo que pasó con los retablos, ¿no? Todos los retablos de las iglesias que se dividieron todas las tablas y se terminaron vendiendo. Y hoy por hoy uno quiere ver un retablo medianamente completo de, no sé, del 480 y lo tiene. Un pedacito en Italia, otro pedacito en Gran Bretaña, otro pedacito en Francia, depende de donde se haya coleccionado. Por suerte, eso no pasó tanto con los libros miñados, con lo cual los podemos disfrutar en todo su esplendor. Cae de maduro, pero bien se puede decir que, por supuesto, estos libros se solían desarrollar, escribir y preparar en las abadías, en los monasterios, en el ámbito rural. ¿Por qué? Porque el sacerdote, para poder participar de la iglesia, para tomar ese rol, tenía que saber leer y escribir, algo que la mayoría de la sociedad ni reyes sabía en ese momento. Con lo cual, al tener la abadía o el monasterio, un scriptorium, bueno, allí los monjes que sabían leer y escribir podían copiar estos manuscritos y podían iluminarlos. El monje, en general, trabajaba en el scriptorium con una pluma y con un cuchillo, con un raspador, que era el corrector, digamos. Y antes de meternos ya con el tipo de libro que vamos a ver hoy, el ejemplar que vamos a mirar en detalle, una aclaración respecto de cómo se reseña o cómo se identifica estos libros. Ustedes habrán visto también la semana pasada, que pasé algunas imágenes ilustradas, como lo que van a ver hoy, que en la referencia voy a poner o el nombre del libro o el número de inventario que le asigna el lugar en donde esté, el museo, por ejemplo, en donde esté, folio, la F de folio o fol, y después van a ver que aparece una R en minúscula o una B en minúscula. Eso significa recto o verso, es decir, qué cara de la hoja se está presentando. Esta es la manera, digamos, de referenciarlo o de citarlo. Luego de eso, por supuesto, uno pone fecha, autor, si es que no es anónimo, etcétera, etcétera. Sigamos entonces con nuestros libros ilustrados. Hacia el momento del gótico y del gótico internacional, es decir, previo al renacimiento, estos libros ya no solo contienen, a ver, ilustraciones que aclaran o que ilustran los pasajes de la Biblia o la referencia a la que hacen las oraciones, que se toman allí, sino que empiezan a incorporar temas civiles. Empiezan a funcionar con, a ver, decoraciones a veces que no se suelen interpretar o que no se sabe muy bien a qué refieren, que se llaman drolleries, que pueden ser un animal o una situación medianamente risueña, que en general se entiende que no tiene explicación. Por eso se llama drolleries. Drolleries viene del francés, que significa, a ver, una situación divertida, a veces burlesca, a veces grotesca, pero que no necesariamente tiene sentido con el texto que está, que lo está acompañando. ¿Y por qué empiezan a aparecer estos temas más profanos, más burlescos u otro tipo de representaciones más civiles? Bueno, porque ya estamos ante unas clases altas bastante más cultas que gustan de coleccionar estos libros y los encargan para sí. Es en este momento que nacen los libros de horas. Pensemos, ¿qué significó el gótico? El abandono del mundo rural y la recuperación de la vida en la ciudad, a donde se empieza a trasladar la gente. La catedral gótica, que es una catedral ubicada en una ciudad. Y en este momento, además de catedrales, se empiezan a construir universidades. Entonces, tenemos una nobleza culta que sabe leer y escribir. Tenemos universidades, en donde se puede ir a formar. Ya no está todo a cargo de la iglesia o del sacerdote o del monje. Y empiezan a aparecer escriptorium en los palacios y en las universidades, por supuesto. Entonces, el libro. Y como dije, que ya no sé si lo dije o no, aparece el libro de horas. Este libro de horas es un libro privado. Es un libro de carácter personal. Y lo tenía el, digamos, el individuo civil. No era un libro de un sacerdote o de la iglesia. Quiero decir, los curas tenían el breviario. En cambio, en la persona, el creyente, en su casa, podía tener su propio libro de oraciones, libro de horas, para, por supuesto, llevar adelante, digamos, los esquemas de oraciones que demandaba la religión. Miren qué importante esto, ¿no? Porque marca una salida del ámbito colectivo de la iglesia, ese mundo tan medieval, tan colectivo, y pasa de a poco a ser algo más privado. Pasa un retiro personal. Ya se está anticipando esa mentalidad de renacentista, ¿no? Donde el individuo pasa también a tener su rol protagónico. Este libro de oraciones, ricamente ilustrado, solía ser la guía, entonces, para que la persona supiera qué oraciones tenía que decir durante el día. La mayoría incluía, por supuesto, las horas de la Virgen María, ¿no? Que eran las devociones especiales que se hacían durante las ocho horas canónicas del día. Luego de eso podía llegar a tener episodios, diferentes episodios de la Biblia, del Nuevo Testamento en general, y además contaba con algo muy importante, con un calendario. ¿Y por qué tenía un calendario? Porque claramente los laicos tenían que saber a lo largo del año qué oraciones correspondían más allá de las habituales del día. Los primeros folios, por tanto, solían contener el calendario litúrgico del año y para mayor comprensión y ubicación en el tiempo se le solían poner además ilustraciones que hicieran referencia a las típicas labores de cada uno de los meses, que en general van a ver en la mayoría de los libros viñados tienen que ver con, digamos, los tiempos de las cosechas. Ahora, ustedes pensarán, esto más o menos ocupa las primeras 12, 13 páginas. Bueno, en el caso del libro que vamos a ver hoy, un libro de horas, como dije, las muy ricas horas del duque de Barry, tiene 14 ese calendario porque tiene una llapa, una extra que si hoy nos da el tiempo también lo vamos a ver. De Terrichard du duque de Barry, o sea, las muy ricas horas traducido al español ahí medio raro del duque de Barry, es un libro encargado justamente por Juan I, duque de Barry, que es el tercer hijo, tercer hijo de Juan II de Francia, hacia 1410. Es un libro de horas con una historia bastante particular porque su ilustración dura alrededor de 80 años. Ya hacia el final de esta entrada les voy a explicar por qué. Lo cierto que es considerado, como se le dice, el rey de los manuscritos iluminados. Debe ser uno de los más famosos y también debe ser uno de los más exquisitos. Y lo más curioso es que, aunque ha sido muy, muy, y sigue siendo muy, muy estudiado, hay cosas que todavía no se entienden. Por sobre todas las cosas, es muy genial lo que vamos a repasar hoy, que es su calendario, porque es uno de los primeros libros que incorpora escenas de la vida cotidiana medieval que nos enseñan, nos dan cierta guía y nos permiten comprender cómo era esta sociedad. Entonces, lo que les propongo es que veamos algunos de los meses que yo seleccioné que me parecen los más ricos, los más complejos para poder entender este tipo de pintura también, porque estamos hablando del gótico internacional, algo que es bastante específico, muy especial y yo creo que después de conocer este libro lo van a poder identificar más fácil. Decía, vamos a ver algunos meses que me parecen los más atractivos, pero voy a ir pasando todos los meses en la medida en que vaya hablando de otras temáticas u otros ejemplos más genéricos. Y mientras les voy mostrando una imagen de todos los meses como para que vean lo que se viene, es muy importante cómo tenemos que entrar a estas ilustraciones. Dije, gótico internacional y dentro del gótico internacional este libro del duque de Barry. ¿Por qué? Porque primero está hecho por maestros muy importantes, algo que voy a mencionar al final y lo voy a tratar de aclarar dentro de lo que pueda. Por otro lado, porque en este libro hay una pretensión muy clara en cuanto a la pintura, en cuanto a la presentación del libro. Es casi más que un libro de horas, es un objeto que quería el duque para tener en su casa como una exquisitez. Con lo cual, hay una inversión muy fuerte de tiempo, de ideas y también de materiales en estas ilustraciones. Y por su tamaño y por haberle dedicado a cada mes del año una página completa, un folio completo, tiene una pretensión artística más que clara. Y ahora, vamos al folio 1, verso, para conocer enero. Enero en Europa, ¿no? En el norte. Frío, pleno invierno. Época donde hay que alimentarse bien. ¿Y qué nos presenta aquí? Este libro, por supuesto, un exquisito, un tremendo banquete, maravilloso. El duque de Berry está sentado a la derecha, de espaldas al fuego, está vestido de azul y tiene un gorro de piel. Claramente lo podemos identificar. ¿Qué está haciendo? Invitando a la gente, a los familiares, a los amigos a presentarse ante él. De hecho, miren ustedes que detrás hay una inscripción que dice approché, approché, ¿no? En francés, aproxímense. Varios parientes del duque se acercan a él mientras los criados están más que ocupados sirviendo bebida, los mayordomos. También aparecen como dos ahí escuderos, dos tronchadores en realidad de comidas que vemos de espaldas. Alguien notó en estos personajes que están adornados con un pañuelo blanco que es un signo de la reunión de los Armagnac durante la guerra de los 100 años. Aparece también un invitado que llama la atención. Está vestido de verde con un tocado rojo y tiene un collar con un bastón nudoso que debería hacer referencia al duque de Orléans. Pero claro, tenemos mucho más acá. Hacia el fondo la chimenea que encontramos las armas del duque. Comillas, ¿no? Azul sembrado de lirios dorados con una orla de gules entrelazada y que encontramos ositos y cisnes que son los emblemas de Jean de Berry. Algo que para mí le da un toque muy genial y muy atractivo son todas las mascotas que encontramos. Tenemos unos perritos muy muy pequeñitos ahí que están sobre la mesa como si nada y también tenemos unos galgos que están en el suelo. Sobre el tapiz del fondo hay bastante discusión. Se cree que representa episodios de la guerra de Troya y sobre la mesa les voy a pedir que miremos hacia la derecha encontramos una suerte de nave que parece una panera también a la vez, ¿no? Esta nave fue identificada y es una pieza de plata que pertenecía al duque de Berry que sería la salier du pavillon que era aparece mencionada en un inventario de él en 1413. Fíjense ustedes que está claro que es del Nostal, el cisne ahí triste, desconsolado, herido tal como en el fondo y el oso. Algunos dicen, ¿no? En esta miniatura el duque de Berry está ahí en el centro, ¿no? Haciendo de o ocupando el lugar de Janus Bifrance que era digamos era la figura que se representaba tradicionalmente en los calendarios medievales en el mes de enero. Festejando y mirando tanto el año que ha pasado como proyectando las delicias, la maravilla del año que está por venir. Por supuesto como todas estas imágenes hacen en referencia a un momento real de la historia del duque de Berry se trata de identificar a los personajes y se trata de identificar a todas las escenas. Hay distintas hipótesis sobre cuándo pudo haber ocurrido este banquete de verdad aunque ocurría todos los eneros en todas las casas nobles pero algunos dicen que sería la fiesta de año nuevo que organizó el duque el primero de enero de 1415. Ahora una mirada muy rápida sobre los personajes están ricamente vestidos noten los detalles los colores brillantes hay un carácter muy de gótico internacional esos cuerpos estilizados casi andróginos algunos ven el hecho de que haya todos hombres o sean todos personajes supuestamente jóvenes y un tanto andróginos una idea de a ver del duque de Berry ponerse en el universo homosocial se cree o se decía que era homosexual pero vamos ahora a otro mes que para mí es paradigmático que es febrero febrero invierno un frío terrible ahora cómo es la vida del campesino en febrero la escena nos muestra lo duro que es la vida de los campesinos en invierno algo claramente que se opone a la magnificencia de la escena que vimos antes de aquellos que son ricos que están bien tienen buenas ropas que tienen una chimenea y que tienen comida abundante una suerte de cerca rodea la finca que tiene un redil y a la derecha encontramos cuatro colmenas y palomas una suerte de palomar dentro de la casa una imagen bastante particular una mujer y dos jóvenes sin ropa interior se calientan así sin más frente al fuego afuera un hombre corta un árbol con un hacha y está atando la leña la tiene atada a sus pies mientras que otro está a punto de entrar soplándose las manos para calentarse más adelante un tercero por allá atrás con un burro carga la leña en dirección al pueblo vecino habían aparecido ya algunas escenas de invierno incluso por ejemplo en un decameron ilustrado pero este de las muy ricas horas del duque de berri es una de las más sofisticadas que hay incluso panoski que tenía buen ojo asegura que este fue el primer paisaje invernal nevado dibujado pintado en realidad el mes de marzo también lo vamos a mirar y nos presenta bueno el trabajo agrícola seguimos ahora con la vida en el campo la vida rural fíjense que los campos están parcelados cada uno está en una etapa diferente del trabajo la separación tiene que ver con esos caminos que se cruzan en un lugar muy puntual que es ese edículo llamado monjois en el primer plano tenemos un agricultor que está harando un campo de cereal con un arado de vertedera dicen los que saben que yo no tengo idea pero que parece que era bastante moderno está tirado por bueyes y el hombre los está dirigiendo con un galo largo luego tenemos los viticultores que están ahí podando las vides hacia la izquierda y harán la tierra con una asada como para darle aire estas son las primeras formas de vides que se han reflejado como trabajo rural quiero decir a la derecha un hombre agarra como un saco para recoger semillas que luego va a terminar sembrando y al fondo fíjense como van construyendo las escenas los artistas aquí aparece un pastor que guía con el perro a un rebaño al fondo de todo hay un castillo que está claramente identificado como muchos de los que vamos a ver ahora que era propiedad del duque de Barry se cree que es el castillo de Lusignan en la zona de Pitú el duque de Barry van a ver que por esta época compró un montón de castillos por todos lados y los reformó y los hizo poner detrás de cada uno de los meses del calendario de todos los que pudo y algo acá también bastante interesante fíjense que en el castillo a la derecha de la torre aparece un dragón ese dragón se supone que representa al hada Melusine y por qué porque en 1392 Jean de Arras compuso para justamente el duque de Barry la noble historia de Lusignan que tiene que ver con el nacimiento supuestamente de esta familia que sería la constructora original de la fortaleza entonces se supone que hay toda una historia detrás en donde la esposa de Raimondin de Lusignan le prometió riqueza y felicidad con la condición de que nunca la vea los sábados cuando su cuerpo adquiere la apariencia de un dragón ¿qué se imaginan ustedes? por supuesto un día Raimondin rompe el pacto y la ve justo cuando ella estaba tomando un baño en ese momento se transforma en dragón y huye volviendo las imágenes la riqueza de los colores y las tonalidades a pesar de que estamos hablando del invierno la construcción del espacio absolutamente intuitiva pero no está para nada mal o sea no es la perspectiva matemática que uno conoce pero está todo bastante bien ubicado y los planos muy trabajados de modo que de una perspectiva casi aérea podemos ver todo lo que sucede hasta el fondo donde está el castillo y ahora dejamos a los campesinos y nos vamos a Abril el mes donde ya la primavera empieza a hacer de lo suyo y que encontramos acá bueno nuevamente la nobleza el tema principal de esta escena se supone que es un compromiso un compromiso de casamiento en primer plano tendríamos a la izquierda una pareja que está intercambiando los anillos frente a dos testigos y otro personaje que claramente es mucho muy muy menos importante porque está todo chiquitito ahí atrás fíjense estas figuras tan estilizadas se cree que sería una representación del compromiso de Marie de Berry que es la hija del duque con Jean I de Bourbon que fue el 27 de mayo de 1400 hay otros que dicen que es otra historia que en realidad sería el compromiso de la nieta von der Maignac con Carlos I de Orleans que era el sobrino de Carlos VI en fin lo que sí está claro que si ustedes miran los tocados de las señoras aparecen unas plumas rojas blancas negras y doradas que son los colores del rey de Francia en ese momento más hacia el centro tenemos a dos personas buscando recogiendo flores más que buscando y a la derecha vemos un huerto delimitado por unos muros y un edificio almenado miren las las ventanas al fondo un castillo que está identificado como el castillo de Dordain pero centrémosnos en todo lo que tenemos acá los colores no sé si hace falta mencionar demasiado esos dorados esos rojos muy plenos esos azules claro el verde que acompaña el rosa un rosa perfecto la estilización de las figuras creo que ya lo dije son larguísimas son altas son delicadas miren las manos las poses de las caras los gestos digo una expresión de la imagen de la nobleza en todo su esplendor dije que iba a decir esplendor muchas veces hoy ese era y ahora siguiendo con todo esto nos vemos a mayo un mes bastante atractivo sobre todo por costumbres que por lo menos acá en Sudamérica no existen más allá de que vamos a contracorriente de las temporadas del año de las estaciones del año y tiene que ver con esta tradicional calvagata del primero de mayo vemos a jóvenes que van a caballos precedidos por trompetistas entran en el bosque o se están adentrando en el bosque en busca de algo muy particular en busca de ramitas que van a poner en su cabeza o alrededor del cuello para esta ocasión las damas tienen que lucir un vestido largo verde como es el caso de tres de ellas lo que marca esto que significa que son solteras por supuesto estos personajes se han tratado de identificar y hay mil opciones para cada uno no nos vamos a meter en eso no creo que nos sume mucho hoy si vamos a ver el fondo en donde encontramos construcciones que si bien también se han interpretado de manera bastante diferente sería el palacio ducal de Rion otros lo asocian que podría ser el palais de la cité de París con el châtelet a la izquierda la consejera y la torre del reloj nos posamos de nuevo para ver la perspectiva para ver los caballos muy bien logrados y para ver toda esta escena tan a la moda tan espectacular tan llamativa el tremendo contraste con los campesinos y también los perritos que están adelante juguetones muy divertidos en junio y julio no me voy a detener demasiado porque son escenas más que nada de la parte del heno del trabajo de la inificación donde aparece una mujer rastrillando digamos campesinos haciendo diferentes labores por supuesto ya empieza a hacer calor y están a pleno sol trabajando ahí cuidándose la cabeza con un sombrero o con un paño y en el caso de julio están en el momento de la ciega y la esquila de las ovejas fíjense que hay bastantes personajes femeninos que era lo común más algunos cegadores y de fondo tenemos unas montañas que son imaginarias porque no fueron asociadas con ningún paisaje real pero sí se cree que el que pasa por ahí es el río de Bois que está cerca del castillo triangular de Poitiers casi que en el último en el que me voy a detener es en agosto señores verano que pasaba en el verano durante la edad media ahí vamos a verlo esta miniatura es exquisita miren todos los planos que tenemos en el primero tenemos una escena de cetrería más top no se consigue hay una procesión a caballo que sale a cazar está precedida por supuesto por un cetrero que tiene en la mano derecha el palo largo que es el que usa para batir los árboles y los arbustos digamos para que salgan los bichos lleva además dos avechuchos en su puño y en su cinturón un señuelo con forma de pájaro que está adornado con carne para animar a los halcones a regresar la procesión va acompañada de perros destinados por supuesto a traer las presas y también los personajes que van a caballo llevan cada uno bueno no sé si cada uno pero llevan su halcón de fondo tenemos el contraste las labores agrícolas que corresponden al mes de agosto un agricultor está cortando el campo otro está recogiendo las mazorcas hay un tercero que está llevando el carro tirado por dos caballos y que pasa y hace mucho calor entonces la gente que trabaja no está tan bellamente vestida y en las poses de las figuras de adelante sino que se bañan en el río para refrescarse y se secan al sol así no más sin mayor problema al fondo el castillo de Tampes que era del duque de Barrie que lo había comprado también hacia 1400 y detrás de las murallas podemos ver la torre del homenaje cuadrangular y la torre Guinette que aún existen en la actualidad ya cuando nos vamos acercando hacia el fin de año empiezan dos actividades muy importantes entre noviembre y también en diciembre que tienen que ver con los cerdos con ir preparando las matanzas para tener que comer durante el invierno me detengo un minuto nada más en noviembre en donde podemos ver en el folio 11 verso que bueno esta tradicional escena de otoño la glande que es un porquero que está acompañado ahí por un mastín pasta con una piara de cerdos en un bosque de robles que es lo que tiene por supuesto con un palo va golpeando las ramas para que caigan las bellotas este cerdo engordado luego va a ser sacrificado y salado para como dije alimentarse durante el invierno del año siguiente o que está por empezar como ustedes habrán notado además de todo lo que estuvimos viendo aparecen otras cosas que no mencioné y ustedes son muy inteligentes y se habrán dado cuenta ya arriba de cada una de estas miniaturas nos encontramos con un disco azul que tiene información astronómica y que también tiene los signos del zodíaco hay que entender que en este momento los signos del zodíaco y la información astronómica no necesariamente cuestionaba o tenía algo en contra del cristianismo mientras que no se saliera del teocentrismo no había ningún problema con lo cual en muchos libros de horas en sus calendarios van a encontrar los signos del zodíaco y ahora como dije este libro tardó 80 años en su confección con lo cual cuando hablamos de técnicas de colores de forma de representar tenemos que pensar en los distintos artistas que intervinieron muy mencionarlo muy por arriba porque es muy complejo identificar muchas cosas aún pero la primera etapa que fue la encargada por el duque de Barry a los hermanos Limburg bueno que va hasta más o menos 1416 está caracterizada por una diversidad de colores enorme rica todos los pigmentos disponibles que había se utilizaron ni hablar eso no nos cabe duda el azul lapislázuli carísimo el que quiere celeste que le pueste rojo vermellón laca rosa verde cobre índigo este tipo amarillo ocres blanco plomo negro carbón y lo curioso de todo esto es que se usó muy poco miño se acuerdan libros mineados se usó muy poco miño y también muy poco oro y sin embargo vean ustedes lo llamativo que es cuando se pasa a la mano de otros artistas encontramos por ahí colores menos brillantes o un poco más suaves el cielo más o menos saturado de azul pero en general es bastante regular ahora dos palabras sobre algo que inevitablemente uno va notando cuando va mirando las hojas este gran contraste entre la nobleza y los campesinos yo creo que es muy muy evidente incluso si hasta uno lo piensa como con cierto realismo de la vida cotidiana sobre todo de los campesinos como se los ridiculizas tiene una mirada absolutamente despectiva de la labor campesina esta representación casi como de dos de los tres órdenes en este caso serían los señores y los campesinos unos que son refinados educados tienen actividades increíblemente exóticas por supuesto comen bien tienen ambientes tienen castillos y otros que son toscos sin educación vulgares que se calientan ahí como pueden mostrando sus partes incluso uno por momento en algunos meses lo ve como en julio o en otros meses aparecen agachados en posiciones ridículas incómodas vulgares y de hecho lo voy a citar a Panofsky para esto para él este calendario es un punto de inflexión en la historia de los calendarios medievales y dice una presentación puramente descriptiva del trabajo estacional y de los pasatiempos en el marco de una sociedad estratificada pero esencialmente homogénea se convierte aquí en una caracterización antitética de dos clases divergentes y de hecho hay que decirlo como han notado otros historiadores también del arte que la presencia de esos castillos hay todo el tiempo las propiedades del duque de alguna manera muestran la presión que había sobre estos súbditos por realizar su tarea y por empujarlos de alguna manera a la vida esta miserable que llevaban y ahora dije que este calendario tenía una hoja más miren esta imagen inentendible para muchos de nosotros muchos demasiados de nosotros diría yo este hombre con el zodíaco en el cuerpo que también se llama león anatomique o el hombre zodiacal es el folio 14 verso y es algo bastante extraño hasta el final del calendario no existe en ningún libro de horas de otro periodo es único de este y se supone que representa la influencia de las estrellas en el hombre hay una cosa muy original acá y ustedes ya la están mirando y es que hay una duplicación del hombre se van reproduciendo los signos del zodíaco pero nadie tiene ninguna explicación de la iconografía de por qué existe esta duplicación si es una alegoría hombre-mujer si es una alegoría día y noche no se sabe en la esquina superior de la miniatura está pintado lo que ustedes ya identificarán que es el escudo de armas del duque de Berry en cada esquina inferior también otro misterio aparece se coloca el número IVE OUE entrelazado que no se tiene idea a qué hace alusión algunos apuntan a que estas letras es en VU otros dicen que en realidad es la primera y la última letra del nombre Ursin que también es un problema de doble interpretación porque no se sabe si se hace referencia a San Ursin que era el patrón del ducado de Berry o el nombre dicen de alguna amante que había conocido en cautiverio en Inglaterra finalmente algunos datos no se sabe quién fue el calígrafo es decir quién fue el que escribió se cree que hay más o menos unas 5 personas involucradas porque qué pasa estos libros primero se hacía la caligrafía y se dejaba el espacio para las ilustraciones que se iban colocando después y los hermanos Limburg fueron los tres hermanos Limburg fueron inicialmente los contratados por el duque de Berry que ya les había pedido otros libros miñados antes el duque de Berry fue un gran coleccionista de estos libros muy muy fan de estos de estos libros incluso les dio un trato súper preferencial algunos decían o hay bastante información que muestra al duque de Berry como un tipo bastante miserable y tosco de hecho vienen ustedes esta imagen contrastante con los campesinos que el mismo propone para sus libros pero parece que a estos pintores a estos miniaturistas los adoraba y la verdad que eran unos genios y les dio una residencia en el palacio tenían un contrato exclusivo por eso se mudaron porque este libro tardó tanto tiempo y no se terminó por la peste murieron los artistas y murió el propio Jean de Berry luego el libro pasó de distintas manos y al día de hoy se pudieron identificar al menos dos pintores más dos artistas más grandes miniaturistas también que trabajaron que lo habrán visto en algunas de las imágenes que pasé que son el iluminador holandés Barthélémy Van Eyck que era identificado antes como el maestro de las sombras porque no estaba asociado a un nombre todavía su obra y Jean Colombe que fue supuestamente el que terminó de ilustrar lo interesante es que cuando mueren los artistas iniciales los hermanos Limburg bueno hay una hoja que testimonia cómo quedó incompleto el dibujo que es el folio 26 que vean ustedes que tiene el diseño de una flor y un pájaro pero que no se llegó a colorear hasta aquí entonces la entrada del día de hoy no había hablado nunca de libros mineados me parecía que valía muy mucho la pena porque también como dije es una manera de acercarse a la pintura medieval que es bastante poca yo no sé ustedes pero cada tanto me gusta algún domingo tomarme un cafecito y ponerme a recorrer libros mineados para mí mirarlos son fantásticos y por cierto hablando de libros medievales si os gustaría ir más para atrás esto ya estamos hablando de gótico internacional lo que vimos hoy los libros irlandeses de los monasterios irlandeses díganme que quieren díganme que quieren y preparamos una entrada nos vemos entonces ya el próximo año espero que tengan unas maravillosas horas ya estos últimos días del año que empiecen muy lindo el 2022 yo ya no sé en qué año vivo 2022 ¿no? ese año que ve que mucha felicidad para todos me callo de una buena vez nos vemos adiós nos vemos en enero con muchas cosas nuevas ya les voy a contar dije adiós adiós adiós